7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oye, nace de mi tierra en Puerto Rico, sofrito Campolor, el sabor a campo y la familia. Échale sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo fácil, natural y seguro. Y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando mi primer carro al 787-235-6749. Vamos por la Jeep 2021. Alondra, buenas noches. Alondra, te faltan 6 preguntas para terminar en las 50 preguntas. ¿Cuántas llevas buenas, correctas hasta ahora? 34. 34. Significa que en el rate, ahora mismo está el número 1 y todavía te faltan 6 preguntas. Vamos al mambo. Buena suerte, Alondra. Primera pregunta. ¿En qué país se encuentran las ruinas de Machu Picchu? A, México. P, Perú. B. B, Perú. Y eso es. Correcto. Jueguen en su casa con nosotros. Háganse la pregunta con los hijos, mamá, papá, todo el mundo. Vamos a jugar. Viene. Próxima pregunta para todos en casa. ¿Cuánto tiempo dura el movimiento de traslación de la Tierra? A, un año. B, tres años. A. A, un año. Y eso es. Correcto. Un año. Próxima. ¿Qué color distingue a la realeza de Holanda? A, rojo. B, naranja. A, rojo. Eso es. Incorrecto, naranja. Próxima pregunta. ¿Qué cantante interpretó el tema principal de la famosa película Titanic? A, Olivia Newton. A, Celine Dion. B. B, Celine Dion. Y eso es. Correcto. Próxima pregunta. ¿Qué animal tiene la lengua más larga que su cuerpo? A, camaleón. Dijeron animal, no lo dijeron persona. ¿Qué animal tiene la lengua más larga que su cuerpo? A, camaleón. B, pelícano. A. A, camaleón. Y eso es. Correcto. Próxima pregunta. En el famoso dibujo animado, ¿cómo se le llama al gato que intenta siempre atrapar a Tweety? A, coyote. B, silvestre. B. B, silvestre. Y eso es. Correcto. ¿Cuántas le faltan? Ya, se acabó. Se acabó. Nuevo récord, Alan. Nuevo récord. 39 correctas. Ok. Alondra. 39 correctas. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos jugando. Y recuerda que al final de esto, los cuatro participantes que tengan lo mejor rating, es que van a la final por la Jeep 2021. Alondra, gracias por haber estado con nosotros. Mira, es bien importante que estamos, si usted quiere venir a jugar, si usted quiere venir a jugar, mira, envíe la palabra presencial. Envía, yo voy. Así, mira, escriba, yo voy al 787-235-6749. Envía la palabra, yo voy. Por texto, al 787-235-6749. Puede jugar en la parte de atrás. Viene, juega, se monta en el carro y sigue con todos los protocolos seguros. Así que, ¿quiere venir a jugar, a ganar dinero, a participar y a pasarla bien? 787-235-6749. Y ahora nos vamos con Encuentres Rojos, JD. Gracias a nuestra buena gente de MMM, el plan de show. Oye, pensionado de la Universidad de Puerto Rico, para cuidar tu salud y tu bolsillo, quédate con MMM Alianza. No dejes que te confundan. MMM te ofrece los beneficios que buscas, como cero en copago en medicamentos de marca e insulinas. Dental comprensivo ilimitado, con 0% de coaseguro. La MMM FlexiCard con 3,000 anuales. Y te pagan un nuevo smartphone. Recuerda que tienes derecho a libre selección y pago directo al plan de tu preferencia. Cámbiate ya a MMM Alianza. Llama al 1-833-647-9520. Tienes hasta el 30 de noviembre. Yo tú llamo ahora mismo porque MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Tengo por ahí a... ¿Quién tengo por ahí, Madeline? Madeline, buenas noches. Buenas noches. Madeline, ¿de qué pueblo nos estás hablando? De Guayanilla. De Guayanilla. Qué bueno la gente de Guayanilla. Mi amor, Madeline, vamos rápido contigo. Tenemos que buscarle el rojo. ¿En dónde está el rojo? ¿En el lado infinito, en mi lado o en el centro? Mi amor, Madeline. Dime. Mira, Madeline, baja el televisor completo. Escúchame por el teléfono, mi amor, para escucharte bien. El televisor está bajado completo. ¿El volumen? Ok. Sí. Ok, mi amor. Madeline, ¿dónde está la roja? ¿Por 20 dólares, en el lado de Finito, en mi lado o en el centro? ¿En el centro? El centro. Centro. No. Estaba en el lado de Finito. Finito te va a ayudar, Madeline. Finito, ¿dónde está la roja? ¿En el lado tuyo, en mi lado o en el centro? En mi lado. No. Madeline, vamos mal, pero vamos a ver cómo pasa esto. Madeline, ¿dónde está la roja? Lado de Finito. ¿En mi lado o en el centro? ¿En el centro? En el centro. En el centro. No. Estaba en mi lado. Llevamos cero ganado, Madeline. Finito, arregla esto. ¿Dónde está la roja? ¿En el lado tuyo, en mi lado o en el centro? En mi lado. No. Madeline. Madeline. Estamos más salados que los calzoncillos de Aquaman. Madeline, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Finito? ¿En mi lado o en el centro? Guau. ¡Hablame Finito! ¡Hablame Finito! Madeline, búsqueme el Potesal. ¡Ah, bendito! Búsqueme el Potesal. Finito, ¿dónde está la roja? ¿En el lado tuyo, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. ¡Sí! ¡Eso! Madeline, 20 pesitos por lo menos para gasolina. Ok. Madeline, ¿en el lado de Finito, en mi lado o en el centro? A tu lado. En mi lado. ¡No! Madeline, no juegues nada hoy ni mañana, ¿sabes? ¡Chacho, me lo dices! Ok. ¿Adiós, pero te cae? Ok. Finito, ¿dónde estás? ¿En tu lado o en mi lado o en el centro? En el centro. Dame el Potesal acá. Madeline, el problema es tuyo, el problema es de Finito. ¿Dónde estás, Finito? En el centro. En el centro. A tu lado. ¡Sí! Tiene 40. Madeline, te pregunto. ¿Quieres quedarte con los 40 pesitos y juegas por 20 o lo arriesgas todo o nada? Dime. Lo ajedro a todo o nada. Todo o nada, eso es una exactitud. Por 200 dólares, Finito, ¿dónde está la Roja? ¿En el lado tuyo, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. Madeline, una oportunidad para ti. ¿Dónde está la Roja? ¿En el lado de Finito o en mi lado? En el centro. Pero ella tiene el centro para ti. Dame otra. Ah, ok, pues al lado de Finito. Al lado de Finito. ¡No! Le toca Finito. Y, y, y... Ay, Madeline, me gustaría que te lo llevara a la una, a la dos y a la... A la... ¡Sí! 200 dólares, mi amor, dame una pausa, vengo rápido. Este Puerto Rico gana para el pueblo.